Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte, la primera oficial de esta décima temporada. ¡Fuerte el aplauso para... ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puesta arrancar por una vez que arranca eso de cosa de loco? De loco, la verdad, muy contento de estar arrancando oficialmente la décima temporada de Banda Soporte. Diez años. Éramos tan jóvenes y estábamos tan arruinados, ¿no? Después de diez años, pero bueno, la verdad que contentos como decíamos recién y bueno, durante todo este año vamos a estar festejando un poco y recordando también todo lo que fueron estos diez años de Banda Soporte. Ah, va a haber cositas de diez años. Va a haber, va a haber, va a haber, va a haber eventos que vamos a estar organizando y produciendo, como que, de hecho, el que pasó el último fin de semana, donde estuvimos en el Salón Porredón, allí con las bandas finalistas del Mundial de Bandas y un montón de amigos que se acercaron. Así es, y bueno, esto será parte de este capítulo de Basso, como estás viendo ahora en los adelantos. Y también, como si esto fuese poco, Rulo, estuvimos en Salta durante esta temporada de verano en uno de los shows más convocantes de este verano 2014, donde Tan Biónica hizo de las suyas por la zona de Salta. Ahí la rompió Tan Biónica y todo el piberío Biónico, también estuvieron la Armada Cósmica y los chicos y los amigos de Lucas Sativa, los amigos y las amigas, de Lucas Sativa, todo el equipo. Pero digo los amigos porque más allá de Gaby, todo el equipo de Lucas Sativa son amigos, el pelado, este, el otro, que estuvieron también ahí en Bambalina junto a nosotros. Así que bueno, un gran capítulo de Basso. Lindo compiladito, eh, para destacar ahí uno de los shows del verano, recordando un poco y obviamente la fiesta de Basso que pasó el fin de semana pasado. Gracias a todos por haber estado ahí y por pasarla también junto a nosotros. Arranca de esta manera esta emisión especialísima de las. Arranca de esta manera esta emisión especialísima de las. Y amigos, el gustazo de estar, como lo prometimos, con la Armada Cósmica, que acaba de bajar del escenario, tan transpirado todavía. ¿Cómo la pasaron, che? Increíble, la verdad fue hasta ahora la mejor experiencia que tuvimos y estamos muy contentos. Hubo detalles que vamos a mejorar para los próximos shows y vamos a tratar de pulir cada vez más nuestro arte para que todos lo puedan disfrutar de la mejor manera. Muchas gracias, Salta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, impresionante la respuesta de la gente, ¿no? Me parece como que el show fue increyendo, ¿no? De a poquito y después terminó a full. No sé cómo lo viste vos, nosotros desde acá y con toda la experiencia me parece que fue así. Increíble, la verdad que responda así, con el respeto que nos respondió el público, siendo una banda que no, todavía no trascendimos el under, pero estamos luchando. Así que fue, la verdad, estamos agradecidos, no tenemos palabras para decir lo que fue para nosotros estar acá esta noche. Es bueno de participar en este tipo de eventos, ¿no? De festivales, compartir. En un ratito va a estar saliendo Lucas Sativa, tan biónica, digo, ser parte de esta movida de personal. Sí, la verdad que compartir con grandes bandas está muy bueno y más en lugares nuevos y tener un público como este, la verdad, increíble. Estamos muy, pero muy satisfechos con el show, cómo nos trataron, todo. Gracias por ver el video. Un saludo a Rulo también, amigos. Bueno, así pasaba, la Armada Cósmica. Y en la previa de este personal fest estamos acá con los Tambi Onica, bueno, un ratito antes de lo que será su show. ¿Cómo la están pasando acá en Salta? Bien, muy bien. Es la segunda vez que se nos encuentra merodeando esta zona tan linda de nuestra Argentina. De hecho, en mi ranking de provincias está ahí en el top 5. Me parece alucinante. Cada vez que tenemos que venir a este lugar y la gente también tiene una onda muy tranquila, muy diferente a lo que son mis compañeros de grupo. Así que nada, la pasamos muy bien, haciendo lo mismo que siempre, comiendo, charlando de las mismas cosas, riéndonos de los mismos chistes y esperando otra gran noche para el tour destinológico. Y sabemos que, por lo que venimos viendo, va a estar buenísimo. Llenas de nuestra habitación de ausencia. Hola, noviembre, ¿quién va a sacar del comedor una angustia? Hola, Santa Preciosa. ¿Cómo la están pasando acá en Salta? Está buenísimo también poder compartir el escenario con Eruca y con la Armada Cósmica. Creo que va a ser una noche interesante también para que la gente descubra otros grupos y los que nos acercaron a Tan Biónica, que es una buena oportunidad para ver un show del grupo hoy. Cuando hablaba Chano me imaginaba un poco de que cuando empezaron ustedes ya hace un montonazo, de hecho que nos conocimos medio en esa época y demás, ni se imaginaban todo esto que vino ni para ustedes ni también a nivel tecnológico, que hoy tanta gente pueda ver el concierto en vivo de Tan Biónica y todo lo que pasó también con la banda. Sí, la verdad que, bueno, la tecnología avanza y nuestro deber es ajustarnos y tratar de sacar el mejor provecho de esas situaciones. En el caso de una transmisión, como te decía antes, si bien uno queda expuesto y todos sus shows y cada minuto de tu vida es transmitido, entonces tenés que tocar un poco con esa conciencia y a veces no permitirte algunas libertades porque en los conciertos nosotros tenemos espacio para todo, para concentración y uno sabe cuándo puede relajar un poco. Pero a nosotros la verdad que es un desafío esto que nos propone la tecnología y que el piberío, yo qué sé, o que la gente hoy que está en su casa en alguna otra provincia y no pensaba salir o hacer una cosa diferente, tenga esta opción de acercarse a su grupo, de ahora poder darle una palabra, un mensaje, decirle que el mensaje está bien resguardado, que se sigue difundiendo a través de las fronteras y de todas las provincias. Y acá está el piberío salteño que ya se hizo presente en el aeropuerto, ya vinieron a tomar contacto con nosotros y bueno... Estuvieron de temprano ahí por el predio. Sí, estuvieron de temprano, los mareamos porque siempre que venimos a Salta venimos a otro hotel. Así que no sé si ya habremos sido descubiertos. Todas las mañanas llora porque sí, no pretendo en sueños, yo sí, vos sí, fue la última vez que gané. Pensaba un poco de lo que fue este último, en realidad el 2013 para TAMBIÓNICA, este verano también. De hecho hoy es el último concierto, después se toman unas vacaciones, merecida porque estuvieron girando un montón. Pero vienen a full, la verdad desde un tiempo a esta parte que la banda ha tomado un protagonismo súper merecido e importante. ¿Cómo lo viven ustedes en lo personal todo lo que está pasando hoy por hoy con TAMBIÓNICA? Estamos muy contentos, la verdad que este disco nos dio, y el disco anterior también, empezamos a viajar y a poder difundir el mensaje por todos lados. Y es nuestra tarea y está bueno que somos la unión que tenemos, que somos muy amigos. Entonces es un poco más llevadero, si bien es cansador, es complicado, son muchas horas de viaje, muchas horas de aeropuerto, de hotel, de espera, prueba de sonido, show. No es una vida tan glamorosa como parece, pero la verdad que estamos muy felices, estamos haciéndolo. ¿Es más fácil cuando somos así, digo, como ustedes que se conocen hace tanto, que vienen ustedes desde siempre con el proyecto y demás, ser un grupo de amigos, por decirlo de alguna manera? Sí, la verdad que está buenísimo, en este último tour pasamos por cada una de las provincias, estuvimos también en Colombia, estuvimos también en México, y la verdad que conocemos bien el camino, por eso a la hora de poder pararnos en el escenario, hemos venido en micro de línea, después vinimos en combi llegando, después vinimos en micro de gira y después vinimos en avión. Para nosotros, también y el Piberió, siempre tuvo un idealismo federal, nosotros le quitamos o administramos muchos de nuestros eventos más importantes para que no quede ni recaiga todo sobre Buenos Aires, donde no nos es indiferente tocar, porque es el lugar donde vivimos, viven nuestras familias, pero desde hace muchos años nos pusimos como objetivo ser un grupo federal y poder estar presente en todos los lugares. No pretendo en sueños, yo sin vos, sin mí, fue la última vez que me amé, fue la última vez que me amé. Gracias, Alta Preciosa. Gracias, Alta Preciosa. Láser Clásicos. 25 de mayo, 285. Si estás buscando música, no camines más. En el oeste, la música es Láser. En un ratito seguimos con más de tan biónica desde Salta, Piberío Biónico, quédese ahí, no se mueva porque queda más de la banda de Chano, de Bambi, de Diego, de Seba, de todos los muchachos que estuvieron dándonos una muy linda nota antes de su concierto en Salta. Un par de los protagonistas del público de Salta estuvieron en la fiesta de Basso, hay que decirlo, el fin de semana pasado, entre otra tanta gente que nos ha venido a felicitar por estos 10 años, hemos compartido mucha gente que quizás veíamos, no, hace tiempo que no venía, no veíamos y demás, así que lo hemos pasado muy pero muy bien con un montón de músicos, amigos y demás. Lo hemos compilado todo, como suele ser banda Soporte, y te lo mostramos de esta manera. Así vivimos el lanzamiento de la décima temporada de Basso en el Salón Piberio. Ahora sí, amigos, fuertes aplausos para recibir en el escenario del Salón Piberio el lanzamiento de la décima temporada de Basso en el Salón Piberio el lanzamiento de la décima temporada del programa, la fecha de las tres bandas finalistas del Mundial de Bandas. ¿Cómo lo vio? Lo preparamos rockero, sabíamos que venía una fecha rockera, nosotros estamos justo, se viene un parate por lo del segundo disco, entonces dijimos, bueno, vamos a tirar toda la carne al asador, que sea el tiempo que sea, pero sea una patada en la cabeza y se termina. La idea es un poco sacarse las ganas a ustedes porque después se viene un parate importante, entonces lo toman como el último show. Exacto, exacto, vamos a ver en un mes y pico hasta la presentación del disco, el 23 de mayo, en el Roxy Live, presentaremos Hijos del Mundo. Tírame la página web y las redes sociales para que la gente esté atenta ahí, la que escuchó lo de hoy y le gustó, que se prepare para lo que se viene. Bueno, cómo no, la página oficial es www.todoparentanormal.com.ar y ahí, bueno, está linkeado para ir a Facebook, Twitter, todo se busca, todo aparenta, todo aparenta normal, ahí estamos en todos lados. Lanzamiento, amigos, de la décima temporada de Banda Soporte, el gustazo de estar con Deshumanizados, aquí, presente. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, la verdad, excelente. Hombre de pocas palabras, hay que decirlo, pero bueno, no, bueno, imagino que contento, digo, de estar disfrutando ya de lo que es la previa acá en el salón, a punto de probar y en un rato, bueno, sonando. En este día bastante lluvioso y crítico, pero bueno, el Roxy va presente una vez más. Sí, no, la verdad que estamos contentos al pasar de la lluvia, no nos cayó para mal, pero bueno, estamos contentos de estar con todos acá los chicos, estamos compartiendo un buen rato, probando sonido ahora en un toque ya y si Dios quiere, tener una buena noche. Un poco como una continuación de lo que fue la fecha de fin de año allí en el canal, estuvimos pasándola bien también, tocando en Quiero, una experiencia importante para ustedes, para nosotros, digo, de estar haciendo ese programa especial. Y hoy es un poco la continuidad de eso, ¿no? Sí, estamos súper contentos de lo que fue ese programa, que fue algo increíble para nosotros, la primera vez que estuvimos en un canal de televisión y tocando con toda la fuerza y toda la furia. Así que estuvimos preparando una linda lista, vamos a hacer un cover que es un tema, un clásico del rock alternativo, así que muy contentos y con muchas ganas de salir a tocar. Voy a pedir también un poco de autobombo que manden un saludo por los 10 años de Banda Soporte, yo le dejo el micrófono, me tapo los oídos y después escucho el saludo. Bueno, yo que soy el más alto lo tengo. Bueno, primero que nada saludar a toda la gente que nos sigue, a Urrat, a... Toda la gente que, nada, que hace posible algo como Banda Soporte, que sea, saquen bandas de ahí de que están peleándole abajo para traerlas acá. Y realmente estamos muy agradecidos y le queremos desear un feliz 10 años y para arriba. Y gracias amigos, la banda ganadora del Mundial de Bandas. Older Sister con nosotros acá en el lanzamiento de la décima temporada de Banda Soporte. ¿Cómo vive este show? Para nosotros es muy especial, no sé, para ustedes, capaz de decir, no, la verdad es para mí. No, la verdad es muy especial, estamos muy contentos de estar acá, súper felices con los chicos, también contentos con las otras bandas que también participaron. Fue una competencia muy buena, así que nada, a disfrutar de esto, todos juntos. Fue una competencia muy buena, así que nada, a disfrutar de esto, todos juntos. ¿Han vivido la repercusión de ese galardón? Por supuesto, la seguimos viviendo cada día, es algo de salir y tener, tipo, el apoyo de Banda Soporte, Rulo, El Tano y toda la gente que los acompaña, es algo importantísimo porque te sentirís de repente acompañado con gente que te asesora. Hoy en día es muy difícil estar en el under y de repente, cuatro años, cuando pudimos consagrar la banda, que hayan aparecido ustedes. Y el apoyo de Banda Soporte es increíble para nosotros, es algo bastante sustancial e importante. Está el megáfono, está todo, trajeron todo el quilombo completo. Está todo, aparte ya con la compañía de todo aparenta normal y deshumanizado, ¿qué más queremos? O sea, vamos a reventar la noche y vamos por un 2014 con mucha hambre, así que prepárense. Ahí va, y después sigue la fiesta, ustedes saben, están los tres shows y después, bueno, la fiesta ahí que se está armando de a poquito aquí en Salón Porredón. Amigos, muchísimas gracias, Solder Sister, la banda ganadora del Mundial de Bandas, hoy tocando en el escenario de Salón Porredón. ¡Gracias! Termas, siempre de temporada. ¡A ver, Santa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey! Camino viendo y yo sigo siendo igual Solo ni a la que va en ningún lugar Y cuando te desvuelta yo voy a seguir estando acá Y cuando te desvuelta yo voy a seguir estando acá Y cuando te desvuelta yo voy a seguir estando acá En Morón avanzan las obras para la transformación del área central de la ciudad Que contará con un nuevo polo urbanístico, comercial y cultural Un parque público, espacios verdes y complejo de viviendas Una ciudad que crece Municipio de Morón Ella es helada perdida que un día dormida en mi vida cayó Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez ¿Cómo va a ser justamente el show de un ratito para Personal Fest? Un concierto así importante imagino porque va a haber mucha gente Como decías vos es un concierto gratuito Seguramente gran parte de la ciudad estará hoy aquí presente ¿Cómo lo prepararon? Queríamos armar algo diferente para el Personal Fest Para nosotros lo que hicimos para este concierto fue modificar un poco la lista de temas Ajustarla, traer algunas canciones de los discos anteriores y reversionarlas Y bueno, seguir presentando Destinología casi en su totalidad O tocar varias de las canciones que glosan esta última obra Y bueno, con las sorpresas de siempre Clásicos tienen que estar, digamos, los temas que vienen de hace rato Y que los vienen tocando no pueden faltar Algunos sí, algunos nos hemos sacado Sí, es un show pensando en que va a estar el piberío Y después está la gente que no es el piberío Pero que le encanta escuchar música Y que le encanta venir a ver un show Y se van a acercar familias Es un show gratuito en un predio enorme Así que es un show que es como un poco para todos Después de este concierto, ¿cómo sigue la realidad tan biónica? Sé que tienen vacaciones, pero imagino que serán unos días para relajarse, tomar fuerza y darle para adelante Vamos a abocarnos a grabar un próximo disco Y en el interín de esa grabación vamos a darle una despedida a Destinología Queremos arriesgar y hacer algún concierto grande Tal vez en Buenos Aires y en dos puntos del interior Y básicamente ese es el plan ¿Están contentos con lo que pasó con el último disco? Me parece que después de Obsesionario era un desafío, ¿no? Seguir un poco ese camino y se logró a full De hecho estamos acá y todo Sí, ¿qué te parece? Estamos felices Felices que las canciones suenen en la radio Que cada vez se acerque más gente a los conciertos Y que suceda en la calle lo que sucede Está buenísimo Lo dejo para que se vayan a concentrar un rato Estaremos disfrutando del show Eso será en un ratito Acá desde Salta Lo que sí, un mensaje Diego, Chano, lo que quieran decirle a la gente Que está esperando en este momento el concierto de Tambión Este mensaje es para toda la gente Para toda la gente que no está en Salta Que está, o que está en Salta Pero está lejos de la capital Del centro de convenciones Hoy tienen la Tambiónica Como siempre, el Piberío del otro lado Escriban lo que quieran Los escuchamos, los leemos siempre Acá estamos Y bueno, les daremos alguna señal Que es posible para todos los que estén ahí Detrás de sus computadoras Muchas gracias Gracias por estar Gracias por estar Gracias por ver el video Lo que a vos no entendés nada de mí Se fueron con septiembre tus ganas de mí Y así de esta manera cerramos este capítulo de Vaso Lanzamiento En realidad estamos, sí, de alguna manera Lanzando también con este programa Lo que es la décima temporada de Banda Soporte No sabemos a dónde Nosotros la lanzamos Pero bueno, como decíamos En este capítulo, en esta misión Estuvimos viviendo el lanzamiento oficial Que fue en Salón Pueyrredón Agradecemos a toda la muchachada que se acercó Y bueno, también un programa Donde estuvo siendo la partida Ni más ni menos que Tambiónica La Armada Cósmica Y Eruca Estativa desde Salta Programón Programón Cerramos Para grabar, coleccionar, guardar y archivar Sí, exactamente Cerramos como lo podía ser de otra manera Con Tambiónica Arriba del escenario En vivo En la ciudad de Salta Nosotros nos despedimos Y así arrancó La décima temporada de Vaso Agarrate Porque se vienen muchas sorpresas Chau Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!